Hola a todos, mi nombre es Oneida, espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar, les voy a enseñar mejor dicho, cómo hacer unos camarones al ajello rápido y fácil. Bueno, aquí tenemos ajo, tenemos ajo allí picado, una cabeza de ajo, limón, tenemos acá limón, ajo, un exprimidor de limón, tenemos acá nuestra mantequilla, tenemos pimentón rojo, orégano, nuestros camarones, claro, hay unos que los hacen ya con cáscara y otros sin cáscara, por ejemplo, yo los voy a hacer con cáscara el día de hoy. Y por supuesto, ahí tenemos nuestro sartén ya precalentando para poder hacer nuestros camarones al ajillo y esta es nuestra receta del día de hoy. Lo que vamos a necesitar, mantequilla, camarones, pimentón rojo, ajo, limón, orégano, aceite, perdón, aceite vegetal, vamos a ocupar un poquito de aceite vegetal o aceite de olivo si es el gusto de ustedes y nuestro sartén en la cocina ya calentando, por supuesto, y les voy a ir enseñando paso por paso qué vamos a hacer. Por supuesto, usar una cuchara limpia para que nuestra mantequilla no se nos vaya a dañar. Ya aquí tenemos nuestro sartén calentando, le voy a poner dos cucharadas. Ya que nuestra mantequilla se derritió, vamos a colocar el ajo. Y vamos a dejar que se dore nuestro ajillo. Bueno, ya que ahora ya está nuestro ajo doradito, miren cómo se observa. No sé si lo pueden, logran ustedes apreciar, pero ya el ajo está doradito. Les cuento que el ajo con mantequilla huele muy bien. Ahora vamos a colocar nuestro pimentón rojo. El pimentón es para que agarre color y no nos quede tan blanco los camarones. Bueno, ahora vamos a colocar nuestros camarones. Vamos a colocar nuestro pimentón rojo. Y vamos a moverlo. Esta cuchara es muy pequeña. Y el sartén al parecer también. Miren que me va agarrando colorcito Ahora le vamos a colocar limón Y vamos a exprimirlo Vamos a poner orégano Y vamos a revolver Saben que mejor voy a cambiarlo de sartén Estos accidentes pasan en la cocina Por eso siempre haganlo en espacios grandes Y vamos a ponerle un poquito de sal Bueno y así van quedando nuestros camarones al ajillo Ya esto no se puede dejar cocer mucho tiempo Porque se ponen duro La cosa es, miren el juguito La salsita Súper rápido Rico Y sin tantos condimentos Muy natural Ajito, pimentón Orégano, limoncito Sal, mantequilla Y listo Bueno, espero que les haya gustado la receta del día de hoy Los camarones están muy ricos Miren la salsita Miren la salsita Miren la salsita Amén Miren Amén ¡Gracias!